buenas señores ya estáis viendo que estoy subiendo vídeos yo hago todo lo posible para entreteneros para que aprendáis algo algo aprenderéis bueno algo malo hay de todo no hay nada malo todo bueno lo que pasa que vosotros no lo entendéis bien bueno vamos a ver fuera de broma ante todo quiero hacer este vídeo para deciros que las personas callar ahora por las personas pues somos somos como somos y como yo he dicho muchas veces no podemos agradar a todo el mundo no existe la persona perfecta que no existe la persona perfecta más cosas algunas veces tenemos unas situaciones o circunstancias de la vida y como yo digo todos podemos cometer errores ya sabéis lo que pasó con el compañero de abierro torres y yo pues como no me gusta verme más con nadie pues yo habemos está hablando yo he puesto toda mi parte para hablar para hablar con él está muy desanimado estaba muy desanimado por las circunstancias que sean ya comprendemos todo por lo que es la situación que estamos viviendo problemas que tenemos yo no me quedo atrás y yo siempre intento no sacar nunca y lo que queda por ahí pues lo que tengamos pues siempre hay que dejarlo aparte de todo esto pero a veces pues nos termina afectando somos personas nos termina afectando un día nos pida mejor otro día peor y todos podemos podemos cometer algún error y hablar cosas que entrar en otras ocasiones no lo habíamos dicho ni lo hubiésemos pensado entonces ya está todo está muy desanimado como digo por las circunstancias y hemos hablado yo lo animo a que siga con el canal por supuesto porque eso no es motivo para dejar de un canal y para dejar a los suscriptores que están por nosotros no están por otra cosa porque por eso porque no hay motivos para no continuar y como yo sé que a todos vosotros pues pues no gustan todas estas cosas estos dos temas a nadie le gusta a mí tampoco no que os gusta vernos a todos unidos y todo lo demás pues nada vamos a olvidar del tema y a seguir como si nada cada cual libre de opinar de lo que crea conveniente por supuesto pero eso sí siempre con educación comprende yo os lo pido siempre tendré diferentes opiniones como yo también las tendré diferentes puntos de vista y todo es debatible todo debatible pero siempre tenemos que saber comportarnos pero ya os digo está claro que nadie es perfecto si no somos perfectos ninguno con mucho que lo parezca todos tenemos defectos más o menos pero nadie es perfecto eso está claro y de los errores yo creo que se aprende yo creo que los errores se aprende tampoco tampoco podemos estar siempre que si es que te ha dicho que si es que el otro ha dicho que si es que mira el hecho que ha puesto que este lo es eso porque comentarios podemos hacer libremente siempre que digo que no podemos faltar a las personas porque tengan otro tipo de pensamiento de opinión de religión de política de pájaros de lo que sea somos personas y ante como ante lo que somos tenemos que saber comportarnos pero a veces por dar este que perdemos los estribos pero bueno qué vamos a hacer somos personas y tropezamos la misma piedra tres veces y cuatro y luego yo creo que pienso que con lo que tenemos encima pues yo creo que lo que menos importa ahora son estas cosas estos temas por cuatro pájaros por lo que sea yo que sé bueno lo dicho todo hablado todo olvidado y a seguir haciendo todo lo que nos gusta lo que nos caracteriza la gente como yo digo pues no se mide por lo que tiene sino por el tipo callaros sino por el tipo de personas que somos y como actuamos con el resto de el resto de las personas en nuestro día a día en nuestro día a día tenemos que tenemos que saber capacitar y y yo que sé perdonarnos entre nosotros porque porque lo que yo pienso es que vida señores solo tenemos una y pasa muy rápido y una amistad yo creo que vale más que más que todo el oro del mundo lo he dicho como dije resistiremos aunque salgamos locos vamos a salir locos y ánimo a todos ya está ánimo a todos sin excepción a todos 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 y a uno con otro apoyarnos ya digo que siempre tendremos unas opiniones unos de otros pero eso no lo podemos evitar pero bueno que esto es debatible y a llevarnos lo mejor posible a llevarnos lo mejor posible da igual cubano que me engano que el que sea y ya está y hay que saber perdonarnos entre nosotros por un lado y por otro y ya está no tengo más nada que decir yo que sé yo sé que muchos vosotros os vais a alegrar porque es así es que es así no vamos a que uno ha dicho más que el otro ha dicho menos que esto os vais a alegrar porque vosotros lo que queréis es esto ver pájaros escuchar pájaros ver aprender lo que se pueda pasar el rato y yo que sé porque vamos lo importante lo importante en verdad no es esto de los canales ni es de los pájaros son los días a día de nuestra vida pues bastante tenemos ya con lo que tenemos con lo que tenemos que no es poco y lo que nos viene cayendo y lo que esto cada vez yo creo que ya tenemos bastante por encima para pagarlo entre nosotros mal asunto ahora ya podéis hablar ellos están diciendo lo mismo que he dicho yo nada más que no sirvió más ni del idioma timbrado jsm parece que se han puesto todos de acuerdo nada más que por lo menos me han dejado un poco me han respetado un poco ya el discurso que me decís que me se han puesto bueno pues nada ya hace un rato que terminé de limpiarlo con lo que me quedaba y he terminado de arreglarlo y así están los tíos tan felices y tan contentos esto entre ellos también tendrá su disputa dirán no que yo canto mejor que tú no porque yo tengo que acabar no porque yo tengo profundo no porque tú estás mezclado con el malin no porque yo yo soy auténtico mi padre es silvestre y esto también tiene su riña lo que pasa que nosotros no lo entendemos mira uno que se canta si le parece a falete y aquí tienen ellos sus riñas también o su idioma vamos poco a poco sube que te llevo ya sabéis que ahora más que nunca necesitamos el apoyo de los demás ahora más que nunca necesitamos el apoyo de los demás quedaros con esa frase todo sin excepción para que sí veis como yo también estoy prendiendo la cabeza pero yo no lo de ahora yo que la tenía pedida ya que es macho blanco le voy a quitar yo ya los pichones porque aquí fijaros está con los dos hijos y aquí está demasiado fuerte ya no vaya a que me le puedo picarle a alguno y ya están esos pichones los puedo apartar ya y lo voy a hacer ahora y este vídeo es reciente este vídeo es terminado y subido no es de otro día atrás ni nada es de ahora mismo son las 10.55 minutos las 10.55 minutos o sea que en 10 minutos lo tenéis subido en la pantalla calentico recién hecho vamos ahí duro venga que el que no canta el que no cante los pachan mirad veis que imágenes esto es lo que vale pero que hay de todo que hay de todo que hay una pareja ahí también que hoy hace 13 días que no ha sacado y sacará mañana a los 14 pues bueno ha dicho la hembra ya no hubo más se ha salido y no se ha metido más pues nada menos más que tenía una por ahí que tenía guavos claros que yo cuando hay alguna así menos más que no son muchas la dejo digo pues como yo digo un comodín que tengo ahí pues nada se lo he pasado a esa pero ya os digo que no es todo oro que reluce dos pichocicos pequeños también se me han muerto dos pichocicos pequeños sabéis que una sacó 5 del oro molido y otra sacó 3 del oro molido ocho pichones que había pues me se han muerto dos y resulta que los dos que se han muerto eran dos Isabelas queda alguno más por ahí a ver si salen a flote pero se han muerto dos que eran Isabelas que yo estoy con el capricho de los Isabelas pues fijaros ahora como la cosa siempre hay bajas siempre hay cosas es que es que es natural es que es natural pero bueno que nada ya vamos sacando y no no la podemos quejar venga hasta luego y mañana un vídeo o dos más tenéis para mañana que aprendéis más cosillas ya lo veréis como son cosas que ya veréis como interesan porque hay cosas que os enseño que son cosillas para aprender para aprender y yo también sigo aprendiendo por supuesto yo sigo aprendiendo también de lo que me pasa de lo que veo y cosas que siempre aprende uno de los demás de los demás también se aprenden cosas malas y buenas hay de todo mirad el oro molido ahí está tumbado bueno ya ves que contento está este sí que tiene un cascabelazo venga hasta luego con los vídeos se alargan demasiado ya sabéis a llevarnos bien entre todos que es de lo que se trata y lo que con esa con esa vara tenemos que medirnos las personas y apoyarnos unos a otros cuando nos tenemos mejor cuando nos tenemos peor como sea que es lo que nos caracteriza como yo digo a las personas hasta luego que es lo que nos da